Buenas tardes chicos, buenos días o buenas noches, de donde me estés escuchando. Un día más aquí, estamos aquí conectándonos con la tierra, la playita aquí de Gijón. Hoy tengo un vídeo muy, muy, muy interesante, que estoy seguro que si lo aplicas en tu día a día van a haber cambios externos, ¿vale? Quiero hacer este vídeo porque mucha gente, ya sabéis que subo mucho en mis redes sociales de cambiar el físico y la gente me dice que al final el cambio físico es algo externo, que ellos buscan más un cambio interior y quiero decir algo a todas esas personas, ¿vale? Para que haya un cambio físico en tu cuerpo de forma constante a largo plazo, tiene que haber habido antes un cambio interno, porque si no es imposible. Estoy seguro que muchos de ustedes conocéis a gente o incluso habéis sido ustedes de que habéis conseguido ese cambio físico, pero igual que lo habéis conseguido, no lo habéis podido mantener constante en el tiempo y habéis decaído. Me voy a lo físico, me voy a lo económico, me voy a la salud, me voy a las relaciones, me voy a lo que tú quieras. La única forma de mantener un cambio en ti, externo, es habiendo antes, habiendo producido, produciéndose antes un cambio interno. Así que si tú eres una persona que aún no eres capaz de mantener ese cambio externo, voy a poner el físico, por ejemplo, de hecho es uno de los temas que a mí más me gusta, más me apasiona, el físico. Te lo voy a explicar aquí con dos herramientas que si lo llevas a la práctica lo vas a conseguir. Físico, económico, salud, relaciones, me da igual. Es lo que yo hice, es lo que a mí me funciona y es lo que me compartieron conmigo gente que ya lo había hecho antes. O sea, esto no es algo que yo lo he creado yo, es algo que simplemente es. Así que quédate y vamos a darle. Ok, dos herramientas, voy al grano, no veis más nada. Mi nombre es Matías Muñoz Merchan, ya sabéis, yo oficialmente soy coach y soy entrenador personal, ¿vale? Además, soy un apasionado, me encanta el mundo del autoconocimiento. Llevo más de 5 años y de los 25 años fruto de una gran incapacidad que tuve en mi reja derecha, un pitido que no me permitía vivir, que lo único que quería era o estar dormido para no escuchar el pitido o estar borracho porque no era consciente del pitido. Al final lo que no quería era ver ahí. Yo soy una persona que todo lo que me habían dicho, esos cambios que seguramente estáis ustedes ahí, lo he puesto en práctica y no me valía para nada. O sea, sirvía para uno o dos días y después volvía a recaer, volvía a ser la persona que era, volvía a tener los mismos pensamientos que tenía, volvía a nada. Hoy aquí quiero demostrarte que si yo he conseguido cambiar mi físico, que si yo he conseguido cambiar mi forma de pensar, tú también puedes hacerlo. La primera herramienta que quiero darte es siempre, siempre, siempre tenéis que reforzar esta forma de pensar porque si no, todo lo que hagas desde la otra forma de pensar que lo voy a explicar ahora, no va a valer para nada. Y es tener presente de que el ser que eres siempre es más importante que lo que hagas con el ser que eres. ¿Por qué? Porque yo he sido una persona que he hecho muchísimas cosas, muchísimas barbaridades, por conseguir aquello que quería conseguir. Por ejemplo, me voy a lo físico. Fruto de la gran discapacidad que tenía mi oreja derecha, me puse a hacer muchísimas cosas, muchísimas cosas, pero no desde la mentalidad adecuada. Me puse, cambié mi alimentación, me volví vegano, después crudivegano, después me metí los huevos en ejercicio. Hacía ejercicio todos los días desde la culpa, desde esa mentalidad. ¿Por qué? Porque le daba más importancia al hacer que al ser. Y esto es algo que me han enseñado multimillonarios, que no es que era algo que yo haya aprendido, sino que ellos me lo han reflejado y cuando me lo han enseñado he dicho, ¡Mierda! Yo le he estado dando mucho más mérito, mucho más importancia al hacer que al ser. ¿Y qué pasa? Que cuando tú un día no haces, cuando tú un día no vas al gimnasio, o cuando tú un día no comes una comida saludable, o cuando tú un día no le dedicas tiempo a tu empresa, a tu emprendimiento, ¿qué es lo que vas a sentir? Culpa. Vas a sentir emociones del miedo. Y ese es el síntoma perfecto para que pongas luz y conciencia de que estás dándole prioridad al hacer y no al ser. Cuando tú le das prioridad al ser, no necesitas nada externo de hacer para darte cuenta de la persona que eres. Y desde ahí eliges hacer las cosas. Y te aseguro que desde ese punto, los pensamientos, las emociones, las ideas, todo lo que se te venga a la cabeza va a ser completamente diferente que desde el punto de que necesitas hacer eso para validarte como persona. Porque el día que no hagas eso, que te aseguro que va a llegar, porque la vida es cambio, la vida es vértigo, la vida no es permanente, es igual, no es la vida, ¿sí? Va a haber cambios. En el momento que no lo hagas, vas a sentir culpa. Vas a volver al punto inicial, que es donde yo estaba. Esa es la herramienta número uno. Ser siempre frente al hacer. La segunda herramienta que quiero darte es que pongas foco en tu respiración. Desde dónde estás respirando. La forma de tu cuerpo, ¿vale? Está directamente relacionada con la forma en la que tú respiras. Si tienes unos pulmones grandes, tendrás una vida larga. Si tienes unos pulmones cortos, tendrás una vida corta. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si, por ejemplo, estás persiguiendo un físico y cuando haces ejercicio no tienes en cuenta la respiración que estás haciendo, quiero decirte, quiero decirte que es hora de que te pongas a hacer ejercicio pensando en lo que estás haciendo, poniendo en foco donde estás respirando. Hay muchos estudios científicos que demuestran que la longevidad de un ser humano depende de su capacidad pulmonar. Y solamente moviendo tu cuerpo, solamente moviendo tu cuerpo, ya sea caminando, ya sea corriendo, diariamente mínimo cinco minutos, que sepas que la capacidad de aumentar tu capacidad pulmonar es de un 30%. Esto es una barbaridad. Pero ¿qué pasa? Que la gente hace ejercicio y constantemente veo a la gente haciendo ejercicio con la boca abierta, leyendo con la boca abierta, meditando con la boca abierta. Estamos acostumbrando a respirar por la boca y eso es uno de los motivos por el cual seguimos pensando de la misma forma. Si tú eres capaz de recordar todos los días de que el ser es muchísimo más importante que el hacer y después de que todos los días le vas a ir poniendo conciencia a tu respiración, a intentar cada vez respirar más por la nariz, ya sea haciendo ejercicio, ya sea leyendo, ya sea relacionándote con una persona, ya sea tomando decisiones con el dinero, te aseguro que tu exterior va a cambiar. Y esto no es algo que yo me haya inventado, esto es algo que me han enseñado los de arriba, personas que están muy elevadas y yo lo estoy poniendo en mi día a día, a nivel físico ya lo tengo y a nivel económico estoy en ello. A nivel de pareja también lo tengo, tengo una relación de pareja que es brutal, que es una amistad, que yo hace... mi última relación que tuve era impensable tener una relación así. Así que esto es una prueba de que te lo pongas, de que intenta hacerlo así, ya que has intentado, yo me acuerdo que yo con 17 años intentaba hacer todas las cosas que las personas me decían y no funcionaban. ¿Y no funcionaban por qué? Porque no tenía en cuenta el ser frente al hacer. Ten en cuenta estas dos herramientas, ponlo en prácticas y ya me dices qué tal ha ido. Quiero que... dale un me gusta a este vídeo si te ha gustado, coméntame, ponme del 1 al 10 qué te ha parecido este vídeo, que estoy seguro que te ha parecido brutal o si no, me lo pones también y nos vemos mañana con más contenido. ¡Un saludo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!